Paren las rotativas, porque es el cumpleaños del señor Ignacio Ortelli. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias, muchas gracias. Muy bueno. Escuchame, Nelson, tenemos otro cumpleaños más, el tercer cumpleaños que pasamos con Nacho. Tremendo, impresionante, impresionante. Increíble. Y además, lo que te quiero decir es que parece que cumple para atrás, cada vez más joven se lo ve. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Nelson. ¿Cuántos años? ¡42! ¡Pero es un niño! ¡Oh! ¡Es una criatura! ¡42! ¡Qué lindo tener 42! ¡No me hagas 20! ¡No, es muy bueno, es muy bueno! Todavía nunca tinturan eso. Es muy bueno, muy bueno. Él se adelantó, ¿viste? Sabía que joda venía después. ¡Claro, claro! Totalmente, lo tiene incorporado. Y así lo bien que hace, ¿viste? Ahora, vos sabés que tenemos unos mensajes que mandaron para saludar a Nacho. ¡No me digas que es bueno! ¡No me digas que es bueno! ¡Pero es una empresa! Sí, me dicen que el presidente dejó un mensaje para Nacho. ¡Uf! ¡En serio! Algo significativo, porque él trabaja con periodismo político, claro. ¡Imaginate! Después del notón que le hizo el domingo, ¡imaginate! ¡Imaginate! Es muy significativo. A ver, ¿les parece si escuchamos el mensaje del presidente a Nacho Ornelli por sus años? ¡Ya, ya mismo! ¡Ya, ya! ¡Imaginate! ¡Imaginate! ¡Feliz sociedad, digamos! Gracias, presidente. Gracias, muchas gracias. ¡Qué barbaridad! ¡Lástima por lo de Tinturelli no me gustó! Y no por la tintura, precisamente. Ahora... Te regalo, mereces una popó de Conan. ¡No! 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 ¡No, no! ¿Tiene poderes la popó de Conan, presidente? ¡Pillar la popó de Conan, trae suerte! ¡No diga! ¿Cómo se llama la microbiota, no, Nelson? Claro, exactamente, la microbiota de Conan. ¿La microbiota de Conan está estudiada científicamente, presidente? Claro, claro. La estudiaron los que clonaron, digamos, o sea, los que lo clonaron. ¿Y cómo? ¿Qué poderes contiene la microbiota de Conan? Sirve para las plantas, sirve para todo, digamos, o sea, sí. Mirá, mirá. ¿Sirve para repeler zurdos comunistas, presidente? Sí, ni se te acercan, así que, si querés, digamos, te la pasas por la cara y ya está. No, pero es un poquito asqueroso, presidente. ¡Qué tremendo, qué tremendo! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Es como el Odeleucón. Claro, claro, efectivamente. ¿No? Como el perfume, ¿se acuerdan? Odeca-con. Sí, sí, que sigue estando. Odeca-con, ¿no? El Odeleucón. El Odeca-con está muy bien. Muy bueno, muy bueno. Es un nuevo producto. Sí. Para... Está bastante bien. Claro, presidente. ¿Nos permite que le pasemos la fórmula a Alfredo Leuco? Claro, claro. Sí, no hay ningún problema. Bueno, Alfredo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Feliz cumpleaños, querido Ignacio Ortel y colega! Muy bien. Persona republicana. Persona de mi amistad, como diría el doctor Poyredón Arenales. ¡Qué bueno! Gran abrazo, Alfredo. Qué gusto. Inolvidable. Qué gusto. Me vas a regalar un Odeleucón que necesito. Me estoy quedando sin perfume. Te voy a mandar varios frascos ahí en la radio. Pero aparte, tengo que tirar acá en el ambiente también, Alfredo. ¿Notás que hay que está inoculando el kirchnerismo algo acá? Sí, cuidado. Cuidado. Sobre todo los domingos que por ahí se te infiltran en tu programa. ¡No, no! ¡Caramba, no! ¿Quién? ¿Cómo dice eso? Se me infiltran. ¿Quién? Lo sospecho por ahí ese Nico Luca. ¡No! ¡No, Nico! Escuchame, Alfredo. Tenemos un notición para darte. ¿Vos sabés que el presidente nos acaba de autorizar a pasarte la fórmula magistral de la microbiota de Conan para hacer el Odeca-Con? ¡Sí, sí! ¡Ah, buenísimo! Pero tampoco tengo cara de científico del Conan y Sello. Y, pero imagínate si con el Odeleucón hicimos una revolución en la perfumería local. ¡Totalmente! Imagínate con el Odeca-Con. ¡Oh, con esto se inventamos todo! ¡Todo! Es más, debería ser para algunos destinatarios especiales, no para todos el Odeca-Con. ¡Claro! Específicos, sí. Puede ser que lo use Patricia Maburri para las manifestaciones. Claro, en vez de las Tensers... Que el camión hidrante vaya tirando a eso. ¿Que el camión hidrante tire Odeca-Con? Con Odeca-Con es muy bueno. No va a nadie a manifestarse, ¿eh? No va... Es muy bueno. Ahí sí que no va a Belivón y no va a Garaboy. No, ojo, porque si el Odeca-Con tiene poderes, por ahí, viste, te genera poderes. Puede ser. Ministra, ¿qué opina usted de esto de lo de Odeca-Con? Bueno, me parece que ya nos estamos viendo por otro lado, ¿eh? No. ¿En serio? Lo propuso el presidente. Lo mío es el gas pimienta. Bueno, si lo propuso el presidente, entonces estará bien. ¡Feliz cumpleaños, Orteli! ¡Orteli! 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 Gracias, Patricia. ¡Orteli! Gracias. ¿Qué? ¡Nacho! ¿Qué? ¡Nacho! 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 ¿Qué? Feliz cumpleaños y la pases muy bien. Ya que estamos, ministra, usted, como todo político importante de Argentina, debe tener alguna anécdota con Orteli, porque estamos recabando anécdotas para celebrar su cumpleaños. Sí, tiene. Sí, tiene varias. Bueno, sí, tengo unas cuantas. A veces, cuando se le cae un invitado, los domingos a la mañana, me rompe las pelotas mandándome el toque. ¡Qué lenguaje! No puedo creer. No, no, Patricia. Diciendo, ¿querés salir al aire? ¿Querés salir al aire? ¿Querés salir al aire? ¿Querés salir al aire? No, no. No me diga, y así con insistencia. Pero no puede ser que la tenga en segunda. Soy un poco insistente, sí, sí. Que la tenga como segunda opción, ministra. O sea, no, no le dé bolilla. No, no, no. Soy un poco insistente. No. Sí, claro, sí, somos periodistas. No, lo que yo sé es que cuando Nacho te hace una nota, seguro es título. En todos los portales. Seguro, segurísimo. Eso es muy importante. Eso sí fue un gran elogio, ministra. Gracias, Patricia, sos muy generosa. Bueno, me parece que podríamos recabar más anécdotas sobre Orteli, ¿no? Ministra, perdón, la interrumpí. ¿Vos sabés qué? No, vos sabés que quería dejar un chiste que me pasó Diana Mondino. Ajá. Mirá. Guarda, guarda. Está para chistes, Diana Mondino está para chistes. Fíltrele usted, Patricia. No, me dijo así. Estaban dos chinos conversando. Y uno le dice al otro, le quiero dar un hermanito a mi hijo. Bueno, listo, sacale una fotocopia. No. No. No estaría, bueno. No sería. Es tremendo. No. Es tremendo. Se lo pasó la canciller. Sí, sí, está claro. Queda claro que se lo pasó. Sí, sí. No es muy diplomático igual, ¿no? No, totalmente. No es muy diplomático. Me hizo acordar a cuando Cristina los imitó a los chinos diciendo que les gustaba el halos. Sí, te acordás, te acordás, te acordás. Sí, no hacemos una, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Quiero decirte. Ay, 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 ay. Estoy recibiendo. Sí. Epa, epa, Ignacio. Epa. Hay muchos coreanos que lo quieren saludar a Ignacio, ¿eh? Sí, mirá. No digas. Sí, por supuesto que sí. Yo, por supuesto, querido, lo quiero saludar, felicitar. Feliz cumpleaños, querido, ¿eh? Gracias, Nelson, gracias, Nelson K. Gracias. Gracias. Espero que sigamos trabajando muchos años juntos, Nelson. Sí, claro, claro. Por supuesto, querido. Te mereces lo mejor, ¿eh? Bueno, muchas, muchas gracias. Qué bueno. Vamos, vamos, vamos. Parte del corazón. Emociona esto de Nelson K., ¿eh? Sí, 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 sí. Muy, muy, muy. Todo el reconocimiento del mundo. Que deja las diferencias de lado, ¿no? Nelson está dejando la... Totalmente, totalmente. Totalmente. Lo veo a Gustavo Silvestre que te quiere saludar también, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, sí. Lo que hace el cumpleaños de Nacho, ¿no? Impresionante. No, 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 no. La calidad de Nacho. No te quiere saludar. No, no. En minuto uno. Hasta. Ortele cumple. ¡Papá! ¡Felicidades, colega! ¡Papá! ¡Qué buena! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Feliz, feliz en tu día! Amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más, Ortele. Gracias, gato. ¡Sablele como cabalo! O sea, tengo similitudes con cabalo. No puedo creer. Mirá qué buena onda. Lo tengo en la cuenta bancaria. Si lo pelamos a Ortele, es igual a cabalo. Bueno, me dicen que también lo quiere saludar. No sé cómo será. ¿El gobernador Kicillof quiere saludar a Nacho Ortele? ¡No, no, no, no! ¿Es buena tu relación con el gobernador o más o menos? Es el momento de sellar la grieta, tal vez. Vos decís. No. No, no lo escuchamos. Pero no escuchás. Escuchalo y hacete el sol. Pero bueno, a ver. Que no te afecta. Es una muestra de cariño. ¿Qué tal, gobernador? Buenas tardes, por supuesto, que le permitimos su saludo a Nacho Ortele. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Y especialmente para Ignacio Orteli, que a pesar de que es un periodista que trabaja en el monopolio Clarín y en La Nación y en una radio gorila como Rivadeve, es decir, que sería un gorila al cubo. A pesar de eso, feliz cumpleaños y valoramos su espíritu crítico y sus palabras, como siempre, que tienen que ver con todo lo vinculado a lo que es el ámbito estrictamente político. Pero que también, cada tanto, yo lo escucho los domingos y se destaca también pasando música de rock nacional de los 80 y rock internacional. Así que por eso, lo valoro por su gusto musical. Así que, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Me sorprendió, me sorprendió. Qué bárbaro. Bueno, gracias, gobernador. Está cerrando la grita. ¿Cómo te escucha? Bueno, te digo que cada vez son más... Está la velita. Está la velita. Está perfecto. Bien. Cada vez son más los colegas que se acercan a saludar a Nacho. Porque ahora también está el gran Chiche Gelblum. Uh, pero Chiche no me quiere mucho. Ahora sí. Qué mérito. Ahora la ligo. Feliz cumpleaños, pendejo. No. Muy bien. ¿Por qué pendejo, Chiche? No. Yo le dije así a Johnito. No. Pero es un pendejo. Pero es un pendejo con buena onda, hay que decir. 42 años, un nene, claro. Chiche, que mirá cuánto talento, Chiche. Por eso. Por eso. Muy bien. Siempre te sorprendes con algún dato o alguna información. Viste, claro, claro. Disfruta y estás trabajando, que es el mejor regalo que puede tener. Ahora, Chiche... Muy bien. Trabajando es el mejor regalo. Chiche, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero no se sienta comprometido con la pregunta que le voy a hacer ahora. Claro, claro. Pero ya que me elogió, le quiero consultar con total franqueza. ¿Usted me hubiera contratado en los 80 barra 90? En los 80 barra 90. Sí, seguramente. Me hubiera... Bueno, qué elogio, qué elogio. Qué mimo al alma. Qué mimo al alma. Muy bien. Este ha durado tres meses. No, no, Chiche, no. No, no, no. Ay, qué Dios. Pero para vos hubiese sido una experiencia... Para vos hubiese sido una experiencia única, impresionante. Hubieses aprendido... ¿Qué notas le hubieras mandado ir a hacer? ¿Qué notas le hubieras pedido? Por ejemplo, le tenés que ir, escuchen una cosa, tenés que ir hasta la casa de Chacho Álvarez y contarme quién entra y sale de ahí y revisarle la basura. No. Claro, si no le revisa la basura, no vale. Ahora, Nacho, ¿te someterías a la máquina de la verdad? De Chiche, por ejemplo. ¿Te someterías, Nacho? Uy, qué desafío, ¿eh? Qué desafío. Bueno. Solo preguntas profesionales, ¿no? No, no. Personas nada. Ah, personal nada. Sí, sí, sí. Solo profesionales. Sí, sí, profesionales, sí, sí. Claro que sí. Sí, no sé cuál de las dos cosas traería más quilombo. Es muy bueno. Increíble. No, pero está bueno esto. ¿Y qué otra tarea le encomendarías al avesado periodista que hoy es, Nacho Orteni? Porque ahora estamos con estas tareas que por ahí vos no le podés pedir, pero nosotros sí. Claro, claro, claro. No, o sea, todo lo que sea, por ejemplo, dar una vuelta a la manzana y traer diez notas, yo sé que es un ritmo aventura, un ritmo extremo. Claro, 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 claro. Qué genio. Todo consombrado a WhatsApp y los boludeos. Qué genio. Claro, tienen que dejar el WhatsApp y salir a la calle, Chiche. Sí, sí. Claro, claro. Un poco de calle. Sí, sí. Es fenomenal. Lo hiciste todo, vos te lo creaste todo. No, no, tremendo, tremendo. Fenomenal, fenomenal. Escucheme una cosa, mirá qué sorpresa. Hasta Víctor Hugo que te quiere ser lo tuyo. No, eso sí, Nelson, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Es tremendo lo tuyo. Tremendo, tremendo. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, empleado de mañeto. No me hagas reír. Felicidades, Ignacio Orteli. Felicidades. Sos el sucesor de Joaquín Morales Solá. Ha logrado trabajar tanto en Clarín como en La Nación. Solo Morales Solá puede hacer eso. Así que, felicitaciones. No, increíble. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué elogio. No, no, era un elogio. ¿Cómo no es un elogio? ¿Cómo? Claro, sí. No, los dos medios más importantes de la Argentina. Qué vergüenza. ¿Cómo que? Está la rep... No, pero Víctor Hugo es el cumpleaños. Más bien, contanos qué le regalás. Regalale algo simbólico. Vos con tu capacidad de gran relator. Una semanita en el Depton, Nueva York, puede ser. O un gol relatado, un gol donde Orteli es el goleador. Un gol de Nacho con la... Un gol de Nacho. Un gol de Nacho. Dale. Ahí se acerca Ignacio Orteli con la camiseta de River. Atención. Parece que le va a dar un pase espectacular. ¿Quién puede ser? A ver, ¿qué jugador te gusta? ¿Quién querés que te dé el pase? Messi. Pero nuevo. Oiga, aparte de que juegue con la reina. Más Tantuono. Más Tantuono. Más Tantuono, el Diablito. Más Tantuono le da un pase a Ignacio Orteli. Ahí está Ignacio Orteli. Corre por la ultraderecha, como siempre Ignacio Orteli. La patea, a la tribuna. A la tribuna, a la tribuna. No puede con la ideología, ¿eh? El empleado de Mañeto y Zaguiel, apatueo afuera. Lamentable. Tristísimo. No, la verdad durísimo, Víctor Hugo. Queríamos darle una alegría y vos lo mandaste a la tribuna. Lo imprimiste. No, no, nada. Por ahí equilibramos un poco, porque también está Ernesto Tenenbaum. Ah, qué bueno. Se está por llorar, Nacho. No, le quiero agradecer que me dijeron el otro día que Ernesto citó la nota que hicimos con Javier Milei. Le agradezco mucho. Habla de su bonomía, ¿no? Econimidad, bonomía, sí. A todos los colegas que citaron la nota con Milei, les agradezco muchísimo. Bueno, el cumpleaños, tanto que nada, el cumpleaños, yo sé que él no quiere tanto, pero yo le tengo aprecio y yo lo espero que la pases muy bien dentro de lo que se puede. Mirá qué bien. ¿Por qué dentro de lo que se puede, Ernesto? Está todo bien, digamos. Está todo bien. Ernesto, acérquese al teléfono, no lo diga con vergüenza. No lo diga con vergüenza. Claro, claro. Sí, por ahí es un presente donde a los periodistas nos agreden todo el tiempo, así que por eso... Ah, por eso, por eso. Ah, está bien, está bien. Bueno, en eso sí comparto, Ernesto. Mire, estamos teniendo coincidencias. Es impresionante. Sí, sí. Hoy me parece que como regalo, me parece que es un viernes que termina con que se eliminan la mitad de los registros de conocimiento. Muy bien, muy bien. Estás a favor, Ernesto, de eso. No. Y parte sí, parte no, porque por ahí beneficia a los piratas del asfalto. Por ahí beneficia más a los piratas del asfalto. Pero ¿cómo va a beneficiar eso? A los piratas del asfalto. Hoy un señor nos decía que por una transferencia había pagado 500.000 pesos. No, es un golazo, Ernesto. Termina con varios piratas, termina con varios piratas que se habían apropiado del registro automotor. Es un golazo, esta decisión es un golazo. Termina con el curro de la política. No, totalmente. Además, fíjate vos, Ernesto, qué significativo que Ignacio cumpla el año hoy, que es el Día de la Libertad de Prensa, el Día Internacional de la Decisión. No, una coincidencia fenomenal. Nada es casual. Sí, qué sé yo. Si no se envenenía el Día de los Derechos Humanos. Bueno, pero esta es una buena coincidencia. Esto es una buena coincidencia. Está hablando muy bajito, Ernesto. ¿Qué le pasa? Los viernes es como si tengo más chido. Estás como desanimado. Se le tapa mal la nariz. Es muy bueno, es muy bueno. Escuchame una cosa. Y acá lo tengo en línea a Luis Majul, que te quiere saludar. Bueno, ese era el llamado más esperado. Los dos, Luis, ese está. Los dos. ¿Los dos vinieron? Los dos. Hola, Luis. ¿Qué tal, Luis? Hola, feliz cumpleaños, querido Nacho Orteni. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias, Luis. Gracias por hacerte un tiempo en tu larga jornada laboral. Me dicen que estás produciendo ya el programa del domingo también. No, pero quería parecer especialmente para desearte lo mejor y felicitarte por todo lo que estás haciendo. Todos los domingos es impresionante cómo la rompés con si pasa pasa. Muy bueno. Le vas de acá con el pecho inflar. No, no, aparte que Luisito me elogia. Así después, el otro día, tremendo, le fue en el rating a Luisito. Ganó cómodo, estábamos todos muy contentos en la nación más. No, no superás la cornisa, pero es un buen intento el programa. Ahí arrancó, ahí arrancó. Felicitaciones, felicitaciones, Nacho. Muchas felicitaciones también de parte mía. O el otro Luis, que me está a saludar. Claro, claro, sí. ¿Qué pasa, Luisito? No, la verdad que lo saludaste muy bien, Luis, pero yo quería saludarlo mejor. Bueno, no lo saludaste tan bien como yo. Y sí, tenés razón, Luis, la verdad. Lo saludé mejor yo. Sí, feliz cumpleaños, Nachi. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Qué bien, qué bien. Gracias. No un solo Luis, sino los dos. No, tremendo. Pero te digo, el pelado Trebuc está súper emocionado. Dice que tiene mucho respeto por vos. El pelado. Sí. Qué desfile. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, eh? Bien, pelado, bien, bien. Ahora en un ratito nos vemos. Hoy, te quiero decir que para festejar esto, que eliminan los registros del automotor y que la justicia va a intimar a las prepagas, y además tu cumpleaños, te quiero decir que hice una torta, como esa torta que hacían antes, ¿viste las abuelas? Con galletitas de agua y dulce de leche. Sí. Mirá, mirá, qué rico. Sí. Mirá vos. Sí. Galletitas de agua. Se le dice para vos especialmente, ¿eh? Pero, ¿por qué? Mirá vos. ¿Por qué esa fórmula, pelado? Me hubiera puesto... No, porque son las más ricas, ¿viste? Qué sé yo. Ah. Claro, sí, sí. No, la galletita de agua, dulce de leche, un poco de chocolate y lo metés en la heladera. Ajá. Riquísimo, ¿eh? Y cómo se llama esa torta, así, con esta receta rara, porque yo la conocía con las galletitas de chocolate. Chocolate. Claro. Sí. No, vos echála, como torta. Claro. Sí. ¿Y esta cómo se llama? No, esta es... No, torta sinoma. Ah, son... Torta sinoma. Torta... La torta podría ser. Ah, buena. La torta... La torta pelada por paño, por arriba, sin cobertura. Claro. La torta trebuc podría ser. La torta trebuc. Tiene razón, tiene razón. Muy buena, muy buena, Cristina. Sí, torta trebuc. Tente, tente. La torta trebuc. Somos tren y topi. Somos tren y topi. Somos tren y topi. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. La torta trebuc y que se toma con fanta esa. Ah. Claro. Pelado. Pelado, ¿qué te dicen? Pará, 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 pará. 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 Grande, Ale. Pará. Fuiste papá. Feliz cumple. Fue papá, lo felicitamos. ¿Cómo está el borrego, Ale? Para mí sos como mi hijo, Nachengue, así que... Qué bueno. Me emociono porque yo lo vi crecer a este pibe. Sí, sí. Yo lo vi dar sus primeros pases. Qué bueno. Y sus primeros pasos ahí en Intratables, así que... Pero Ale, eso fue hace dos años. Bueno, pero hace dos años no te conocía nadie. Lo digo... Lo digo con respeto. Con respeto. Sé que en este momento estás en el top, top, pero te merecés incluso tener un emprendimiento como el que tengo yo, que es Neura, que merecés tener el tuyo. Bueno, bueno, ayúdame. ¿Y cómo le ponemos al emprendimiento de Nacho? Es importante un nombre. Nachengue TV. Nachengue TV. Nachengue TV. Nachengue TV. Nachengue TV. Nachengue TV. Es muy buena Nachengue TV. Pero Ale es costoso eso. Yo no tengo los auspiciantes que tenés vos detrás. Pará, 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 pará. Vos me estás diciendo que no tenés los auspiciantes que tengo yo. Lo fundamental es llorar al aire. Aparecen solos. Claro, claro. Ale, estoy haciendo lo que nos enseñaste. Tenés que llorar al aire. Decir, la verdad es que soy un pobre periodista, no sé qué hacer. Por favor. Y ahí sos como un imán para los auspicios. Llegan solos, ¿eh? Bueno, bueno, se abre la temporada de llantos, desde ahora. De llantos, qué bueno. Gracias, Ale, gracias. Felicidades por tu hijo. Sí, por el pequeño, el pequeño... ¿Cómo se llama el nenito de Ale? Ay, me había leído. Me mataste, me mataste. Por suerte ya se estuvo en el... Pero no le preguntemos a Ale porque se va. Sí, ya está bien. Tantiauguriate, 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 Tantiauguriate. Genio, son Carlos. Tantiauguriate. Muy bueno, Carlos. Muchas gracias, Carlos. ¿Y Nahuel puede ser? Nahuel es el hijo más grande. Beltrán, Beltrán. Nahuel es el hijo mayor de Ale. Beltrán se llama como el de River. Como el jugador de River, qué raro. Claro, Beltrán, así es. Claro, claro. Muy bien, bueno. Feliz cumple, querido Ignacio Ortega. Qué bien, Carlos. Carlos, te tengo que felicitar de vuelta. Tus columnas marcan agenda. Marcaste la agenda con Pancho Olivera, con lo de la aduana. Y la titular de la aduana está más sucia que una papa. No, tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Todavía hay mucho masismo, ¿no? Que está infiltrado. Claro, sí. Hay mucho amigo del fiscal Escapolán. Sí, sí, sí. Totalmente, sí. Así es. Es como un genio el masismo. Yo te agradezco a vos porque todas las notas en Clarín me influencian en mis notas en un 0,01%. Así que te felicito por eso. Bueno, gracias. Con influir tanto en sus columnas ya me pone muy contento. Gracias. Qué impresionante. Mirá vos. No merezco. No merezco tanto. Marcelo Colón dice, abrazo a Nachito, muy feliz cumple. Acá dicen Daniel Caro, mandamos saludos desde Rosario. Abrazo cálido para Ignacio Ortega. Feliz cumpleaños, crack. Gracias, muchas, muchas gracias. Jorge Varela también manda saludos. Roberto Monzón también manda saludos desde Mar del Plata. Acá nos manda un abrazo. Qué bueno. Pablo Aguilar. De tus pagos, Mar del Plata. Feliz cumpleaños. Ortega, te tiene un chiste, Carlos. Del 1 al 10, ¿cuánto es usted de distraído? La A. No. No, no. Era muy distraído. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Susana también manda saludos. Dice, soy jubilada y los escucho todos los días. Me hago tiempo para hacer postres y tortas. Así que estaría bueno que le acerque una a la radio a Ignacio, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Muy bueno, muy bueno. Muchas, muchas gracias. Sí, sí. Hola, Carlos, querido. Dice, Margarita, ¿piensan venir con la obra de Andrés Termos y Mabeles para Ramos o la zona oeste? Bueno, sí, estamos pensando los domingos de junio va a salir de Gira. Mirá vos. Marí con derrota en Andrés Termos y Mabeles. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Así que además del Politeama se agrega el Teatro Morón, el Teatro Canning, y también el Teatro Gran Pilar. Ah, un montón. Que vamos a andar por ahí. Qué bueno. Sí, qué bueno. Vamos a andar. Un bacho enorme, ¿eh? A ver quién más. Nos manda saludos acá para Ignacio. A ver, Jorge. También saludos para el querido Nacho. A ver quién más. Carla desde el sur, como siempre nos escucha. Saludos a Nacho Orteli. Eduardo Saraki, también. A ver qué dice. Una señora. Ah, no. No. Guarda, Carla. Cuidado. Guarda, Carla. Viene con picante ese. Sí, ese no. Ese viene picante, picante. Jorge Luis Elener también nos manda saludos desde Villa Martelli. El amigo Jorge Freire dice. ¿Por qué sale más caro un análisis de esperma que uno de sangre? ¿Por qué? Porque se hace a mano. No. No. Qué difícil. A ver quién más. No se edificó. El amigo Víctor. A ver, esperate. El amigo Víctor. Dice. Va Manolo a la pizzería. Y pide una grande para llevar. Cuando está lista le preguntan. ¿Se la corto en ocho porciones? No. Córtela en cuatro porque ocho no creo que me comas. No. Es muy bueno. Este lo contó la canciller Mondino. No me hagas. Claro, claro. Es la empajada de España. Claro, claro. No. No, no. Tenemos acá un resumen de algunos chistes de la canciller Mondino. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. El amigo Buchman, acá vía X o Twitter, dice. En China utilizaron el reconocimiento facial para atrapar a un delincuente. Y la canciller Mondino dice. Entonces hay como 3.500.000 personas presas. No. No, no. A ver quién más nos manda saludos. Andreina también dice feliz cumpleaños para Nacho Ortelli. El Karma dice feliz cumple. El Karma es faltante. Sí. De regalo le voy a mandar un litro de coloración. No. No, qué mal. No, no. No me tiño. No me tiño. No, no, claro. Igual un litro está bien. La guardás para cuando haga falta. Sí. Juan Carlos dice. Ortelli que sea un cumple teñido de alegría. No. Ya empieza la gente. Cómo me, cómo me. Cómo lo raya. Luchi. Luchi desde Suiza también nos manda saludos para Nacho. Desde Suiza. Bueno, Vicky. Vicky Gatti también. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes para Nacho. Bueno, gracias, Carlos. Eso porque vos estás acá. Sí. Es así. Sí. Gracias. Es lo que genera. Es lo que genera. Es lo que genera vos, Carlos. Muy bueno. Y el amigo Chepo desde Corrientes. Ah, el Chepo nunca fue. Está en la fila del supermercado. Sí. Cuando una rubia escultural lo saluda agitando la mano y le lanza una de aquellas sonrisas estremecedoras. Sí. El tipo mira hacia ambos lados hasta que se convence de que es con él. Decidido deja la fila, se acerca la bella mujer, dice suavemente, disculpe, ¿será que nos conocemos? Ella le responde con una sonrisa encantadora. Bueno, tal vez yo esté equivocada, pero me parece que usted es el padre de uno de mis niños. El tipo se queda boquiabierto, mientras su memoria trabaja a toda velocidad, intenta recordar los detalles de la única vez que le fue infiel a su esposa. Extrañado le dice, ah, claro, ya sé, aquella stripper que en la despedida del soltero de mi amigo, yo le hice el amor desesperadamente en la mesa del billar, en medio de aquella tremenda orgía que estaba completamente borracho. Mientras una de sus amigas estaban ahí flagelándome con un látigo. Flagelando. La chica dice, bueno, no exactamente, responde visiblemente avergonzada. Cuando le dije que usted es el padre de uno de mis niños, le quise decir que soy la maestra de jardín de su hijo. ¡No! 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 ¡Gracias!